Venga, al lío Eh, late Arriba Sesamo A ver, quieto, quieto Ven al lado Vaya hostia, me he pegado ya Hostia, hostia, que duro Que duro el tio Ah, te han cortado la cabeza Ah, no habían salido todavía los seguratas Vamos para allá antes de que te salgan aquí con seguratas Viene de aquí Eh, venga Eh, venga Quiero usar mis visiones en su beneficio Pero no comparto mi don con hombres como él Contigo Sí lo haré ¿Y cuánto me costará? El precio será muy alto Pero no me pagarás a mí Ahora irás al río Hay una belladona picante Que se muestra solo a la luz de la luna Eh, eh Mierda, se me ha salido el juego Que locura, eh Tráeme Varios tallos de esta planta Puede que lo haga Pero tú deberías apagar la música Llama la atención Aquí solo entra Lo que yo quiero que entre Ahora Debo prepararme mentalmente Esto es marihuana Totalmente Estás fumando un caluto, cabrón Esto es marihuana Mira lo que bien se lo pasa Está aquí de fiesta ¿Qué pasa? ¿Consigue hierbas? ¿No me pones? Bueno, sale aquí Ah, vale Pues vamos a las hierbas Vamos a por las hierbas A ver cómo las sacamos Seguro que es dificilísimo Uff Llevo un poco la que ya Creo que despacio Deberíamos ir Bueno, no sé por qué Me ha estado bajando series Y a lo mejor abajo un poco Bueno A lo mejor no Eh, eh, eh Que me la pego Hostia, no me la he matado De churipa A ver Vamos a ver Vamos a ver Está aquí Está aquí Ahí Nos agarramos Ahora tenemos Un segurata Por ahí Otro segurata Por allá Por aquí no tenemos nada Bueno, ¿qué pasa? ¿Si le ha dado al gancho? Bueno, muerte absurda Muerte absurda Absurdísima Cuidado ¿Qué ha dado a esto? Ey, fumanchu Este es el fumanchu, ¿no? Oye, ¿cómo se sale? ¿Seslo sale por aquí? A ver, Jonás ¿Cómo se sale de aquí? ¿Quieres comprar algo? No, quiero salir ¿Cómo se sale por aquí? ¿Cómo se sale? Ah, mira, está ahí Joder Muy bella A ver Ya, bueno Estoy aquí al lado No sé si no me mato ahora Mira que sueño Una especie de castillo Es la muralla La ciudad mola mucho, ¿eh? Está muy guapa Vale, por aquí es mucho jugarse Estoy para allá No sé qué pasa Que no funciona El canchado es Joder, ahora sí que va Madre que lo parió Vamos a traer la detención A los lichos Hay un tío ahí Pero no sé si será un poseído Un carasapo Si es carasapo No, me lo como entero Un sapo Joder Me va un poco mal ahora Toma la puta cabeza Cojones Y ahora Ahora te toca a ti No te preocupes Que ahora te toca a ti Madre que lo parió Bueno, a ver Si esto era la dificultad La verdad que estoy contento Hierba locuna Seis hierbas No, hostia Esto parece marihuana, ¿eh? A ver Bueno Tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire No es igual Pero Tiene un aire Vamos a activar esto Ya lo debo algo concentrado Lo que pasa Hostia, hostia Que la preparo Sube Ah, mira Hay una bolsita aquí No es igual A ver Fumanchu Ya tengo dos hierbas Estás aquí Porque eres bienvenido Los hierbajos Con los tallos en el brasero Y podremos empezar Bueno, esto Vuela a Colocón, ¿eh? Colocón, Colocón ¿Y ahora qué pasa? Deja de hablar El amanecer El amanecer me guiará Hacia la fuente de sangre llorada Cerca del lugar Donde la gente habla Distintas lenguas Debes seguir el rastro rojo Para llegar a la iluminación Bajo el engañoso Número 9 La sombra De un rey autoproclamado Te estará esperando El rey Contra el que tendrás Que enfrentarte Descubrirás Quién es Y cuáles son Sus debilidades Llegado el momento Deberás coger su corona O morir Sí, señor Fumanchu Muy bien Sigue las pistas De la procesión De la procesión Seguramente Se arraig Le he dado a la B Hostia, hostia, hostia Me ha laggeado, ¿verdad? Bueno, venga, venga No me toco los huevos Me están persiguiendo Tira para arriba Tira para arriba Eh... Dame un segundo Joder, que mal me va, ¿no? Lo es Tú como lo quieras Voy a regrabar un momento. Despacio voy bien, se habrá sido un lagazo pequeño. Seguimos, me están persiguiendo. Perdonad por haceros este corte, pero... Ha sido un problema mayor. Toma. Bueno, creo que me estoy yendo para donde no tengo que irme, ¿no? Como lo he hecho de que soy, a este lado. Por aquí, por aquí, por aquí, sube, sube. Ahí parece como que no se activa. Bueno, lagazo otra vez. Tengo 150 gigas, es decir, que tengo bastante espacio. Hostia, que rebelde. Venga, tú. No voy a subir de aquí. Hostia, me va fatal, eh. Me va como el puto culo. Hostia mía, no tengo manos. Estos por aquí. Que no sé si a lo mejor es porque como estoy subiendo vídeos. Pero bueno, muchas veces lo hago y me va bien. Claro, bien, me va ya. Me va a 15 FPS. A 15 FPS. No me he bajado uno, cara. Vamos, tú. Hostia, tengo el lancho este no. Quiero gastarlo ya. Diseño, espada, flamígera. A ver, a ver, a ver. Mira, tengo bastantes mejoras. Bueno, vamos a ver diseño. Espada, flamígera. Incendiario, efecto fuego. Bueno, vamos a usarla, ¿no? 42, 37. Esta le sumo a 42. No, pues no vamos a crearla. El pluma venenosa este no lo vamos a usar. La porra. Bueno. Se la pondremos. Va a gastar. No tengo tantas piezas, tantos rollos, que no gasto. Yo voy a pelo. A pelo. A pelo. Me cago en 10, eh. Lo mal que me va y con lo bonito golpe que es. Mira, una bolsita, me anda. Tien, que no se me olvide vender. Si vendo todo lo que tengo, me voy a hacer resistirse rico. Lo mal que cojones pasao. Mucho pobre. Espera, voy a dejar de grabar un momento, otra vez. Venga, a ver si ahora va mejor. Si no van golpes. Nada, si me va así y dejo de grabar, eh. Después de esta misión dejo de grabar. Mierda. Me he pegado. Me he pegado. Me he pegado. En fin. No se, espacio tengo. Así que no debería ir mal. Otra vez aquí. No me toques los bemoles. Aún la leche. Nada, esto me va fatal, eh. Así que estoy por dejarlo ya. No arranca esto. Rendenizo lo que tengo y libero. Libero espacio y así me va mejor. Nada, pero es que para jugar así no jugamos, eh. Así que nada, lo dejamos ya por el próximo día. Disculpad las molestias. Pero nada, lo dejamos para el próximo día. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré subirlos ya, yo os digo, más largos. A ver si se me suben bien. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima.